El presidente López Obrador afirmó que continúa el proceso de vacunación en contra del COVID en los municipios de la frontera norte con el propósito de que se abra el paso de personas entre México y los Estados Unidos. Al hacer uso de la palabra, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó detalles al respecto de la vacunación. Entonces, de ese total de dos millones se llevan al jueves, o sea, hoy en la mañana, un millón 453 mil 577 personas. ¿Qué representa? Pues el 51 por ciento de la población objetivo. Todos los días se está evaluando cuál es el avance en donde tenemos algún tema y también sobre cuál es la disponibilidad de las vacunas. Entonces, aquí para repasar entonces nos faltan ocho de Chihuahua, ocho de Coahuila, uno de Nuevo León y diez municipios de Tamaulipas.